El empleado la está pasando bastante mal hoy en día. Todos sabemos que el empleado municipal ya por tradición no tiene uno de los sueldos más bajos de todos, siendo que nosotros los empleados municipales somos los que atendemos al pueblo. Muchas veces la gente no se da cuenta lo que hace el empleado municipal, que nos junta la basura, que nos atienden en el hospital, los enfermeros. Y en muchos lugares más que nos atienden, nos damos cuenta por ahí cuando es un feriado, como va a ser el lunes, que no te junta eso. Hay que repetir eso, que el lunes no va a haber recolección de residuos. Van a estar los servicios de urgencia. Esenciales, por supuesto. Y bueno, el empleado municipal es siempre en la lucha esta, de tratar de mejorar su salario básico, que es difícil porque viene de larga data, son cosas que también tienen que venir un poco de arriba, y bueno, estamos en la lucha esa. Pero bueno, este año va a ser muy difícil, sabemos que va a ser muy difícil, vamos a tener un arreglo salarial seguramente complicado. Por eso convocamos a los concejales también de la oposición, los compañeros concejales que también entraron nuevo ahora, digamos que se vengan a colaborar también para poder sacar un aumento salarial interesante, sin mezquindades, sin ver la política, porque los compañeros municipales tienen muchas necesidades y hay que atenderlas. Así que convocamos también a los concejales que puedan colaborar en esto, de poder cerrar un acuerdo salarial, porque bueno, ellos también van a ser partícipes en aprobar el presupuesto del año que viene. Y dentro del presupuesto va el aumento del empleado municipal. Y se arma ahí como una, siempre una disputa como que el aumento de tasa, y bueno, nosotros lamentablemente como que somos el jamón del sándwich, ¿no? Pero bueno, estamos dispuestos a colaborar, por supuesto. Bueno, esperemos que lleguen a un acuerdo, que el empleado se vea un poco más beneficiado por este presupuesto y seguramente va a haber diálogo, esperemos que haya el diálogo que es lo necesario para que todo salga bien. Pero por lo más cercano, feliz día a todos ustedes y el agradecimiento por todos los servicios que presto. Bueno, muchas gracias Cristina, agradecerte a vos, como siempre, al periodismo, gracias, al camarógrafo, al mono, que siempre tiene buena onda. Y por supuesto, bueno, feliz día a todos los compañeros municipales, que la pasen lindo y bueno, un saludo y bueno, orgulloso de ser el representante. ¡Gracias!